La Policía Nacional ha liberado a 11 mujeres rumanas que estaban siendo explotadas sexualmente en diferentes clubes de alterne de Málaga y Girona. Los 13 detenidos captaban presuntamente a sus víctimas prometiéndoles una vida mejor en España y cuando llegaban a nuestro país les obligaban a prostituirse. Entre las liberadas había una joven de 18 años cuya familia había denunciado su desaparición en Rumanía. Esta investigación se inició gracias al testimonio de una mujer que denunciaba la situación de explotación sexual que estaban llevando sobre un grupo de mujeres. A raíz de esto nuestros agentes comenzaron las primeras pesquisas y finalmente se logró detener a 13 personas, todos ellos de nacionalidad rumana, exceptuando dos españoles, además de liberarse a 11 mujeres.